Para Metro Televisión, el canal del municipio de Villa Rosario y Los Patios, y para nuestra red social Metro TV Oficial, estamos con la licenciada Ilse Yamile Aldana, candidata a la Alcaldía del municipio de Villa Rosario. Bienvenida, y hablemos de esas grandes actividades que viene desarrollando usted en los diferentes sectores de este municipio histórico. Sí, muchísimas gracias. Trabajando fuertemente en Villa Rosario por cada uno de sus sectores y barrios, donde la gente muy cariñosamente, muy afectivamente, han abierto su puerta y sobre todo la puerta del corazón para que esta educadora que quiere trabajar por Villa Rosario consiga, con ayuda de toda la comunidad y primeramente de Dios, la Alcaldía de Villa Rosario para servirles de una manera eficiente, eficaz y transparente. La hemos visto en el sector de la parada. En este momento la situación es bastante complicada. ¿Qué piensa usted al respecto? La parada es un sector para mí muy significativo. Fue mi primer escenario como educadora y por tanto reconocí hace 25 años la parada como un lugar importante, muy triste. Hoy ver ese sector en las condiciones sociales en las que se encuentra. Falta de gobierno, falta de una política que permita dar una solución inmediata. Es necesario trabajar arduamente por la seguridad de la parada, por un programa social de vivienda, de vías, de agua, de salud. Totalmente la parada, un sitio abandonado en los últimos gobiernos en Villa del Rosario. La hemos visto por diferentes sectores, llevando su propuesta de gobierno, viendo a la gente cómo la saluda, ya que usted no es una persona que sea política, sino que ha estado siempre en la parte educativa y la gente la recibe con ese cariño y ese afecto. Sí, yo creo que es el momento para que los rosarienses tengan la oportunidad, vean en esta educadora nuevamente una esperanza. La gente no quiere votar, la gente ha perdido su confianza en los políticos y ha sido una tarea bastante difícil. Hoy les digo a todos los rosarienses, dar la oportunidad a una educadora, a una mujer que representará ese sentido social y que va a trabajar por las necesidades de Villa Rosario. Confíen en la profesora Ilse Aldana, que representa una alternativa de cambio, una alternativa de transformación, una manera de gobernar diferente a los políticos tradicionales que lo han venido haciendo aquí en Villa del Rosario. Vemos su alternativa y también vemos que la gente, con esas diferentes encuestas que se han realizado, la posicionan incluso en un segundo lugar. Es muy valioso para usted esto, ¿no? Claro, ha sido bastante grande. Yo creo que el 27 de octubre tendremos el primer lugar en Villa del Rosario y Villa del Rosario tendrá una alcaldesa, una mujer que siente la necesidad de los rosarienses. Mire, hay bastante dificultad en el desempleo, es alto en Villa del Rosario. Yo, nuestro programa de gobierno se ha titulado Villa del Rosario Emprendedora, Segura y Educada, como educadora profesional especializada en la gestión pública, no hay duda que se deben traer unas políticas de empleo, donde el microempresario debe ser fortalecido, donde la empresa debe dárseles unos incentivos, donde ellos sientan la confianza para poder generar empleo en Villa del Rosario. Es fundamental también el programa de seguridad. Hoy se requiere que la fuerza pública se aumente en un programa de gestión grande, que la subestación de la parada sea un hecho y que se retome a través de cámaras, alarmas, un plan estratégico con tecnología de punta, un trabajo de seguridad en convivencia ciudadana importante para Villa del Rosario. Es fundamental y el programa bandera de educación que no se queda atrás en esta gestión y es precisamente que el SENA sea una realidad. Desde hace más de 15 años, como educadora, quien abanderó el programa de educación para adultos, veía la necesidad. Inclusive los colegios articulamos con el SENA y era bastante difícil para nosotros. Siempre clamamos un SENA. Hoy, en este periodo de 2019, todavía el SENA no está en Villa del Rosario, no está al servicio en jornada mañana, tarde y noche. Ilse Aldana, como educadora, va a garantizar un SENA al servicio de Villa del Rosario. Y no solo un SENA, vamos a traer la universidad en jornada nocturna, en la zona norte, central y sur, en tres colegios que no deben estar ahí en esas horas vacíos, desocupados, sino al contrario, al servicio de la comunidad, los vamos a activar con las dos universidades públicas regionales y traeremos otras universidades nacionales para que podamos activar. ¿Qué va a tener? Oportunidad de que un joven, una dama, una persona, no importa la edad que tenga, pueda en el día trabajar, en la noche estudiar y su semestre no va a pasar más de 300 mil pesos. Y indudablemente, trabajar por las becas de esos programas que están en pie en la Universidad de Pamplona y Francisco de Paula Santander. Hoy se necesita. Yo creo que la educación es el desarrollo de una persona, de una familia. Si nosotros empezamos a verlo, no lo han hecho acá los que han gobernado. Yo lo que quiero mostrarle a Villa Rosario es déjenme gobernar desde otro punto de vista, más social, más educativo, más de conciencia, en donde vamos a tener de verdad un desarrollo para Villa Rosario. Prepara usted su cierre de campaña. Contémosle a la comunidad para cuándo es y si tiene algunos invitados especiales. Tenemos entendido que vienen unos artistas. Bueno, sí, yo no lo he llamado cierre de campaña. Este evento, que será el 19 de octubre, frente a la Plaza de Mercado, se llamará el inicio de un cambio para Villa Rosario. Ese día estarán convocadas las fuerzas vivas de nuestro sector. Ellos serán los invitados especiales, mujeres, hombres, la población con discapacidad, los abuelos, los niños, toda la población que quiera apostarle a ese cambio que Villa Rosario necesita para ese día, 19 de octubre, sábado, a las 5 de la tarde. Artistas regionales, porque Ilse Aldana de verdad no tiene para el derroche de unas orquestas, de unos grupos musicales. Yo no puedo promocionar con dineros e invertirle a una campaña, porque mi campaña es de caminar, es de decirle a la gente, no tengo deudas con nadie. Cuando llegue al municipio, todo será para Villa Rosario, para invertirlo humanamente, con una gestión social y con un compromiso transparente de valores, porque eso es lo que representa Ilse Aldana, una mujer que tiene unos valores, que tiene un compromiso con la comunidad y que ante todo, tengo unos valores y principios éticos y morales que me van a permitir prestar el servicio como alcaldesa para los rosarienses. Por tanto, será una actividad muy hermosa. Se llama El Inicio de un Cambio, no el cierre de una campaña, porque ahí empieza la transformación para Villa Rosario y todos los rosarienses están cordialmente invitados ese sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde. Bueno, ¿qué viene en estos días para usted? ¿Vienen más actividades, vienen más jornadas de caminatas a nivel de los diferentes sectores de nuestro municipio? Sí, estamos trabajando, estamos haciendo unos videos que la gente permita de antemano. Son más de 100 mil habitantes y probablemente nunca vamos a alcanzar a estrechar nuestra mano con los ciudadanos de Villa Rosario. Por tanto, estamos haciendo una serie de videos, de encuentros, de recorridos, de encuentros en los diferentes sectores, donde la población del sector viene este sábado, 5 de octubre, tendremos en el barrio 1 de mayo, para que todos nos acompañen. Trabajaremos también siguiendo con ese programa de gobierno que tenemos importante. La salud es prioridad para la profesora Ilse Aldana. Requerimos un hospital de un nivel que permita que los rosarienses tengan ese servicio. Mire, hace muchos años, siempre los rosarienses hemos deseado el hospital, porque requerimos ese servicio y no se hizo, se hizo de pronto una alcaldía de 5 pisos, se hizo un parque, bueno, fue desarrollo, pero eso no es prioridad. Hoy le digo a los rosarienses que tenemos focalizadas las necesidades y que Ilse Aldana contemplará esa transformación en Villa Rosario. Trabajaremos por el subsidio del adulto mayor, por la población con discapacidad, porque haya un mejor servicio de agua potable a los rosarienses y porque esas vías que en algún momento en los sectores vulnerables no se dieron, seguirá trabajándose Ilse Aldana con esas vías de desarrollo, sectores Nariño, 20 de julio, todos esos lugares que uno encuentra con tanta necesidad y con esas calles todavía destapadas y con una situación precaria en nuestra malla vial. Bueno, invitemos a la comunidad para que vote por Ilse Yamil Aldana, la licenciada, la educadora, este 27 de octubre. Sí, invitarle a los rosarienses, invitarle a aquellos que en algún momento dicen no creemos en los políticos, vean en la profesora Ilse Aldana una mujer capaz, no como a veces quieren desmeritarme en algunas publicidades cuando dicen que la mujer no es capaz, que una profesora de la noche a la mañana llegó a hacer política, no. Los docentes, mi parte social ha sido desde más de 25 años, desde la mirada de una educadora, desde ese compromiso con Villarrosario en los diferentes sectores donde trabajé, La Parada, Juan Frío, aquí en el centro de Villarrosario. Decirles que soy una alternativa nueva, que soy una alternativa diferente, que no estoy endeudada, que no estoy en un derroche, que quiero trabajar para Villarrosario y que hoy usted es el voto de opinión, el voto de la conciencia, que vamos de la mano de Dios a derrotar la corrupción, el continuismo de una maquinaria que ya hoy es obsoleta en Villarrosario y que se requiere una transformación. Villarrosario, te espero y vamos a gobernar todo de la mano con la ayuda de Dios. Metro Televisión, la televisión que quieres ver.